Mientras algunos jugadores se quejan de los arbustos asesinos, otros han dominado las mecánicas del juego y se han convertido en los mismísimos arbustos. Hoy hablaremos sobre cómo convertir a tu vehículo en un guerrero invisible. ¡Vamos! Para mejorar el ocultamiento de tu vehículo, tienes que entrenarlo. Pero si entrenas tu cerebro, podrás mejorar el ocultamiento de otra forma. Mira a tu alrededor. Hay muchas cosas que te podrían servir. Un arbusto, un arbusto pequeño, un arbusto muy pequeño, un árbol, un abeto, una palmera e incluso la maleza. Como último recurso, el edificio más cercano te salvará. Ahora, comencemos con lo más simple. Y nuestro informante confidencial está para ayudarnos. Como sabes, el rango de detección depende del rango de visión del enemigo y de tu valor de ocultamiento. Mientras más alto sea el valor, más corto será el rango de detección. Si un tanque está detrás de una cobertura, el valor de ocultamiento se considera como máximo. Podrás divisar a este vehículo solo a 50 metros. No solo las edificaciones, sino estos objetos, también pueden servir como cobertura. El enemigo no podrá atravesar ninguno de ellos con su visión de rayos X. Pero ten en cuenta que cada tanque del juego tiene dos puertos de rango de visión y siete controles de visibilidad. Y todos los vehículos tienen diferentes dimensiones. No todos los tanques se pueden ocultar en el mismo sitio. Es evidente que los oponentes se detectan usando el puerto de rango de visión superior que también es un control de visibilidad. Pero las cosas pueden cambiar. Veamos dos tanques similares. Uno está estacionado en el campo abierto. El otro está cubierto. ¿Qué vemos? Divisamos al vehículo que está cubierto, mientras que no vemos al tanque del campo. A simple vista parecería absurdo, pero si observamos más de cerca. Los rayos de visión de este vehículo golpean el objeto no transparente. Y uno de los controles de visibilidad queda expuesto a la línea de visión del enemigo. Por eso, estaciona con cuidado. En especial cuando cada segundo cuenta. Al capturar una base como esta, recuerda que una caja te protege de los rayos de visión y de los proyectiles. Pero una lona no te protegerá de nada. Además, todos los vehículos que estén en un rango de 50 metros se detectan automáticamente. No confundas este valor con el radio del minimapa. En este caso, los vehículos no se detectarán entre sí. Volvamos al ocultamiento. Puedes aumentar tu ocultamiento con la ayuda de arbustos, árboles y las demás plantas. Este tipo de objeto otorga una bonificación al valor de ocultamiento. Los arbustos pequeños y las plantas sin follaje suelen agregar una bonificación menor. Las plantas gruesas con follaje duplican la bonificación. Pero, ¿qué significan estos números? La respuesta es simple. Se agrega al valor de ocultamiento del vehículo en la fórmula de rango de detección. ¡Más despacio, cerebrito! Veamos un ejemplo específico. Tomamos un tanque observador y tres vehículos con un nivel de ocultamiento similar. El primer vehículo se coloca en una línea recta. El segundo detrás de un arbusto semitransparente. Y el tercero detrás de un arbusto más grueso. Enviemos a nuestro observador hacia adelante y veamos. El primer vehículo se detecta a 383 metros. El segundo a 100 metros más cerca. Y el tercero solo se puede ver a 183 metros. Verifiquemos los resultados de la prueba con la ayuda de la fórmula. Sí, todo cuadra. Devolvamos a nuestro observador a la posición inicial y volvamos a enviarlo hacia adelante. Los otros tanques conservan sus posiciones anteriores, pero ahora se mueven. El vehículo rojo se detecta a casi 400 metros. El amarillo a 300 metros. Y el verde a 200 metros. Sumemos el valor de ocultamiento del vehículo en movimiento a las fórmulas. Y todo vuelve a cuadrar. ¿Y qué sucede si disparas? En la teoría es claro, los arbustos suponen una gran ventaja, pero ¿qué sucede en la práctica? Coloquemos al observador a la distancia en la que detectó al primer vehículo y veamos. El hecho es que no solo el ocultamiento del vehículo disminuye. Toda la flora que esté en un radio de 15 metros del vehículo que dispara se vuelve transparente y no otorga bonificaciones al ocultamiento. La reducción de ambos valores solo dura un instante, pero las fórmulas de calcular el rango de detección para todos los tanques se vuelve la misma esta vez. Y ahora usemos la cabeza y alejemos a los vehículos 15 metros de los arbustos. Es muy fácil. Cambia a modo francotirador y muévete hasta que el arbusto se vuelva opaco. Eso es todo. Puedes disparar. Al primer vehículo se lo detecta como antes. Para ver al segundo tenemos que movernos 100 metros más cerca. Al tercer tanque solo podremos detectarlo desde 237 metros. Todo cuadra. Pero hay algo más. Hagamos una prueba. Tenemos aquí a un par de gemelos. Ambos tienen los mismos valores de rango de visión y de ocultamiento. Uno se queda a 15 metros del arbusto y el otro toma el lugar del observador. ¡Vamos! Un vehículo se mueve hacia adelante, mientras que el otro se da la vuelta. Ambos se detectan al mismo tiempo. En otras palabras, al estar a más de 15 metros del arbusto, dicho arbusto se vuelve igual de opaco para ambos vehículos. Aprovecha esto. Si un enemigo se mueve hacia una posición en la que hay un arbusto entre ambos, quizás sea mejor no disparar. En el primer caso, te detectarán inmediatamente luego del disparo. Pero si esperas un poco, existe la posibilidad de que no te detecten. Y si quieres disparar y que no te vea nadie, haz lo siguiente. Ve hasta el arbusto, detecta al enemigo, retrocede 15 metros y dispara. Ahora es momento de hablar sobre el tiempo de detección y el tiempo de visibilidad. El primero es el tiempo en el que tú o un aliado detectan al enemigo. Apenas se deja de detectar al enemigo, éste permanecerá visible durante 10 segundos más. Por ende, el tiempo de visibilidad es el tiempo de detección más estos 10 segundos. A veces no es suficiente. En estos casos, la pericia objetivo designado puede ayudar. Agrega dos segundos más al tiempo de visibilidad del enemigo. La directiva concentrada sobre el objetivo agregará dos más. En total, son 14 segundos en vez de 10. Pero no es tan simple. Primero que nada, esto afectará solo a los vehículos enemigos que detectes tú. Segundo, solo funcionará contra oponentes que estaban a 10 grados o menos en la dirección de tu cañón en el último momento de la detección. Aquí va un consejo. Si juegas usando la detección de tus aliados, no tiene sentido mejorar el tiempo de visibilidad. Verás al enemigo durante los 10 segundos normales, ni más ni menos. Si has divisado a un vehículo enemigo, pero este último se esconde para desaparecer de tu radar, no busques un nuevo objetivo de inmediato. Contra ti, sus cálculos estándar no funcionan de la misma manera que contra otros. Estos 4 segundos adicionales son buenos para vehículos con un gran tiempo de recarga. Siempre que divises al enemigo, tienes tiempo para un disparo más. Y no es un disparo a la nada. Es un disparo a un objetivo preciso. Volvamos al ocultamiento. Cuando hay un solo arbusto, todo es fácil. Pero, ¿qué sucede si hay varios arbustos? Es muy simple. Las bonificaciones de ocultamiento de cada arbusto se suman. Pero recuerda que el valor máximo de la suma es 80. Para más claridad, la tabla muestra una cantidad de casos particulares. Si conoces el ocultamiento de tu vehículo y el rango de visión aproximado del enemigo, podrás estimar la distancia desde la que te detectarán. En otras palabras, si el ocultamiento de tu vehículo es mayor a 20, el enemigo podrá divisarte a través de arbustos dobles solo a 50 metros, sin importar su rango de visión. Si encuentras arbustos gruesos y quieres verificar los valores precisos, ya sabes qué hacer. Ve al primer arbusto, cambia el modo francotirador, retrocede y cuenta. Así. Ahora puedes disparar y disparar y disparar. Repítelo hasta que el enemigo venga de atrás. Sin embargo, no es el final. Si bien los abetos cubren a los tanques casi tan bien como los arbustos, hay algo especial sobre los demás árboles. La cuestión es que los objetos como este tienen un modelo físico invisible. Puede ser un poco diferente al modelo visual, pero protege tu vehículo de la visión del enemigo. Como puedes ver, los modelos físicos de los abetos y los arbustos son buenos para el ocultamiento. Para esconder tu vehículo detrás de un árbol, tienes que bajarlo un poco. Así se ve en el sistema de visibilidad. Un árbol que se cayó cerca de un arbusto o dos árboles caídos uno cerca del otro, funcionan como dos arbustos juntos. Puedes esconderte detrás de las palmeras usando el mismo principio. Pero ten cuidado, podrías recibir un impacto de un conservacionista inmediatamente. Y viceversa. Si ves un árbol que cae, dispara en esa dirección para probar al talador. A veces tiene sentido derribar un abeto. La bonificación al ocultamiento no aumentará. Pero un abeto caído te cubrirá del fuego enemigo en un sector más grande. Pero sin importar cuántos abetos derribas y qué tanto dominas la habilidad de esconderte, existe una verdad universal. No podrás esconderte en arbustos todo el tiempo. Si quieres ganar más a menudo, tienes que aprender a descubrir el momento justo por avanzar. Y eso es todo por hoy. Comparte tus ideas sobre el tópico del siguiente episodio. Y quizá te hablemos justamente de eso. ¡Suscríbete al canal!